La candidata demócrata Hillary Clinton está aquí en el sur de la Florida, hoy en un acto de campaña. Y Daniel Benítez está allí, tiene todos los... soy seguro que no fue al Versailles, no sé, me da mi pálpito, a lo mejor sí. No, ella dijo, yo no voy a hacer lo mismo que Trump, se perdió el café cubano, pero... Ah, bueno, puede ir a la carreta, vamos. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes. Hace tan solo unos minutos concluyó este discurso de la candidata presidencial demócrata ante aproximadamente unas mil personas que se reunieron en este gimnasio de Polar Spring. Hillary comenzó su discurso dedicando un momento al pitcher cubano recientemente fallecido, José Fernández, a quien caracterizó como un joven que llegó sin saber una palabra en inglés y esto no lo detuvo para luchar y alcanzar el sueño. Le envió las condolencias a su familia y a los fanáticos. Sobre Donald Trump, los ataques comenzaron enseguida. Dijo que es una persona con una imagen negativa del país, cuyo único plan en infraestructura es construir un muro. Se burló de los ataques que el candidato republicano dedicó en la madrugada de hoy a la ex Miss Universo Alicia Machado y dijo en tono irónico que quién a las 5 de la mañana está despierto escribiendo esas cosas. Esto prueba que Donald tiene un temperamento incapaz para dirigir a la nación. La ex primera dama dijo que entre las primeras cosas que hará será garantizar que más compañías compartan sus ganancias con sus empleados. Dijo también que su campaña está basada en resolver problemas y no en incintos. Esta presentación de la ex secretaria de Estado se produce en momentos en la cual una encuesta revelada hoy la muestra cuatro puntos porcentuales por encima de Donald Trump en el decisivo estado de la Florida. Es una oportunidad para este país. Nosotros creemos en Obama y creemos que Obama tiene que tener una persona que continúe su proyecto. Clinton, acosada por el escándalo de los correos electrónicos y vista por una gran mayoría del electorado como una líder que no inspira confianza, busca ampliar su ventaja ante el candidato republicano después de que muchos analistas la dieran como vencedora del primer debate presidencial. Por supuesto en nuestro noticiero de las 10 de la noche le tendremos un resumen de todo lo que sucedió aquí. Yo soy Daniel Benítez, vuelvo con ustedes a los estudios.